¿Qué onda chavos? Aquí andamos con Windex Patrocinemen chavos Aquí andamos con la Torquita Blanca En el video de hoy Andamos patrocinando mi camisa Twink Aquí andamos chavos Esa mamada ya ni es Windex Ah Si jala con esta wey Si jala wey Si tu Le dejan net Pita Miren chavos como pueden ver Todas andamos mi chamarra Porque male verga Y esto pa eso me paga No se crean chavos No se crean chavos Eh trae un trapito wey Esto todo no jala wey No mami Nigga es clean Like my booty Hey chavos como pueden ver I hate that little nigga over there That motherfucker He took my friend He took my motherfucking friend No Fuck Ayúdame poner el sticker no 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 Te voy a presentar algo No No Por pinche ese Yo me voy a ponerlo wey Camarógrafo Pinche vloguero Bueno chavos Aquí les va el famoso dance Ok wey A ti no te quiero Pómbale a la hora What the hell Motherfuckk Fucking piece of shit Miren chavos, graba acá más cerquita de aquí, se mire perro, para editarlo acá mamalón. Perfecto. Mamalón. ¿Para la 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 la? ¿Quieres conectar a Bluetooth? Ya. O en el de tu teléfono. No, dale tu teléfono. En el email chavos, we don't speak broke no more, ah, aquí no hay cables, ya se me está descargando el pinche teléfono, no vale pito, aquí andamos, casualmente, blogueando blog 15, con el Willy Wisconsin, se rompen las gocinas wey, y no tengo dinero perro todavía, YouTube no me paga wey Oh, I like that song, I'm jamming to that one Do you want to push it, it's the way Has it started working, should I just break a week? Yeah, a lot of friends, it's not bad, it's not bad, it's not bad, it's not bad A las series wey A ver, no, todas tuyas Ven, Cristian Dale, dale, dale Estoy bien culo para manejar A la verga, tú hasta allá Dale Dale para frente Dile que le de Dale, dale, dale La fama Dale Dale í Si Ya H fue mor Bueno chavos como pueden ver yo nunca puedo quemar llantas mi pinche troca, pero bebo que es una pinche verga, otros pedos que no sepan quemaron la verga, la troquita blanca ya andamos en morado chavos no que no quema papá, no que no quema se mira bastante esta muy heavy como pueden ver chavos, el es el unico que puede maltratar mi troca, nadie mas si no soy yo es el, dale 3 kilos de pura aquí andamos quitando el pinche sticker todos pensaban que me habia salido, pero como creen chavos, aquí andamos con el Lalo atras de las camaras, tirando verbo, chocorrol vamos a ir a ver que pegs, ahorita vamos a ir a tragar pinche sticker no mas que me necesito que paso la tarjetilla otra vez, porque se necesita ah verga, este puesto malcriado chavos bueno chavos, pues en este video, pero en el avion, nos vamos a comerciales jones BBQ and Foot Massage jones BBQ and Foot Massage jones BBQ and Foot Massage better come down here, give me a call or find us on them worldwide internets at the new website that's jones bigass truck rental and storage dot com backslash jones goodass BBQ and Foot Massage dot html bueno chavos, regresamos de comerciales menos que nada, les queria dar gracias por los 1500 suscriptores chavos twink twink, para allá vamos we are on our way aqui con el Lalo, con el Bebo que es bien cada palo mas le gusta engrosarla mas le gusta engrosarla mas le gusta engrosarla mas le gusta engrosarla mas le gusta engros Vamos a quitar unos putos tígeles Va a tener chingos de bubbles Mira ahí va Ahí va que ahí va Como pueden ver chavos Puro pinche ese truck saque a la verga Que We backed purple Porque ahí le quedo medio arriba Pero ni pedo Oh no quedo perfecto Ya viste a mí me quedo reído Oh, hello Me voy a cart Me voy a cart ¿Y los robos? ¿No se quitan con el tolo? Eh, trae un cargador Willy, no, please Que sea con que care ¿Por qué se lo preste a Oscar? Ahí se lo preste a Oscar Let me borrow right now Bueno chavos Como pueden ver Bueno chavos Como pueden ver Miren 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 Ya se chingó Ya se chingó esta mamá Ya se chingó esta mamá Ya se chingó esta mamá Pero aquí andamos chavos Vamos a comer Una pizza McDonald's Con el compa Lalo El Willy Hola Willy Hey trucking Hoy si amigos Hoy si Que bebo Que tenia wey No sé No sé Quita todos los stickers ¿Cuáles? Todos Pues ya quitaste todos Esos no Esos no Esos no Esos no Esos tampoco Esos tampoco Ahí deja ya todo No No corre wey issa Willy en la verga Que ese tire es F*** up Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.